Belén Esteban ha sido una de las colaboradoras de Universo Sálvame que más dura ha sido con Olga Moreno en los últimos tiempos. La colaboradora se mostraba implacable ante los últimos movimientos de la ganadora de Supervivientes 2023 tras su relación con Agustín Etienne. Ahora, los nuevos pasos de Belén Esteban han sorprendido, y mucho. La colaboradora se acercaba a una de las íntimas amigas de Olga Moreno, Ana Luque. Además, este acercamiento no ha sido algo casual, sino que se trataría de algo muy bien urdido y con un objetivo claro. Belén Esteban ha despertado todas las especulaciones con su acercamiento a Ana Luque. La pasada semana, Carlos Sobera anunciaba que el piso de solos, el reality low cost de Telecinco, recibiría una visita muy especial, la de Ana Luque y Lara Sagen. Sin embargo, durante el pasado viernes, el programa Sálvame tenía una gran sorpresa para la amiga de Olga Moreno. Belén Esteban era la elegida para colarse en el piso de solos para hacerle una visita a Ana Luque y Lara Sagen. De esta manera, el acercamiento entre Belén Esteban y la amiga de Olga Moreno sucedía ante las cámaras de Sálvame. Eso sí, Belén no iba en calidad de ser una simple invitada, la colaboradora de Sálvame tenía una misión que cumplir. Lara Sagen y Ana Luque tenía un impresionante vestido confeccionado para la de paracuellos. Y Belén tenía que supervisar que todo fuese según lo correcto. Este acercamiento ha dado mucho de qué hablar, ya que se trata de la primera vez que las dos televisivas se veían las caras tras unos meses muy convulsos. Tanto Belén como Ana han hablado con dureza una de la otra sin ningún pudor. Ana Luque reconoció hace unos meses, tras su salida de Supervivientes, que estaba muy dolida por el poco apoyo que había recibido por parte de la princesa del pueblo. Por otro lado, Belén Esteban afirmó que no le gustó nada algunas cosas de la forma que tuvo Ana de actuar en Supervivientes. Pero parece que ambas han logrado limar asperezas, y dejar los malos rollos a un lado. Tan solo había que ver la cara de ilusión de la amiga de Olga Moreno al ver a Belén Esteban. Ana no dudó en lanzarse a los brazos de Belén Esteban cuando la vio entrar por la puerta del piso de solos. Recordemos que Ana Luque le debe mucho a Olga Moreno. Gracias a ella, Ana Luque daba el salto al estrellato, y pudo participar en la última edición de Supervivientes. Sin embargo, en octubre del año pasado, pudimos conocer que la amistad entre las dos había terminado, y no de la mejor de las maneras. Según contó Luque, la relación de amistad entre ambas acabó de la manera más abrupta y extraña posible. Me pregunto si a lo mejor alguna persona que la rodea no quiere que seamos amigas porque me tengan celos, o por no sé qué, revelaba Ana hace unos meses. Desde entonces, Ana y Olga no han vuelto a recuperar su relación de amistad y siguen sin tener contacto. Por otro lado, cabe recordar que Olga Moreno está totalmente vetada de Telecinco y sus programas, mientras Ana ha logrado hacerse un hueco dentro de los formatos de la cadena. ¿Cómo habrá visto Olga Moreno este acercamiento entre la que fue su amiga y Belén Esteban?